¡Suscríbete al canal! Y la puta la está tirando Así es esto, son así las cosas Son los tiempos políticos No, pero, oye La neta es que te voy a decir una cosa El... No sé qué iba a decir, se me olvidó Muchas gracias a toda la gente que nos pidió saludos Pero hoy sí, la neta, no apunté ningún saludo No apunté ningún saludo Se me olvidó Así como que un inicio Tenga, 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 tenga Algo que iniciamos A Karekibi A Karekibi A Mike Y le damos un micrófono Esto estaría mal Lo traemos en la mare Directamente La presentación de botanero Pero tienen un tonito En particular Señoras, señores Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Bienvenidos a su segunda casa Eso igual lo hacen en el teatro Todavía se puso solos Pero el resto es algo que tenemos que tapar Y dice Con ustedes Seré que una noche que sale No es mal que por ejemplo Cuando... Pero cambia su voz Cuando estamos en el... En el tucho A mí me gusta hacerlo Pero realmente Realmente, la neta Me gusta hacer una parodia de eso Porque yo nunca presento así De los mejores asesinos No, no O sea, siempre digo Idiote Bienvenidos Bienvenidos a su segunda casa El Diluvio O el Chucho O sea, invento otro nombre Y siempre digo El aplauso para recibir a Kibi, Castacano Suncho y Bulubu O sea, siempre invento Nombres burlándonos A nosotros mismos O sea, pero... No, no, no Burlándote de los compañeros No, no, no Jamás Ya teniste cuenta Que... ¿Cuántos meses para cuatro Llevamos? 59 creo que es este No, neta No sé Algo así macho Pero sabes que Te voy a decir un dato Que hoy estaba viendo El número 100 Te voy a decir un dato Que hoy en la mañana Estaba viendo Porque llevamos 59 meses Hoy es el número 60 Más el 69 Hay que festejarlo Pero ven acá Pero al revés Claro Oye Pero ven acá Más Como 50 meses Para cuatro Y luego está callado Una plava Todos decían Dejen hablar No, los otros 20 Los otros 20 Los últimos Solo él Las historias De él Puta Que... Ya le... Ya le... Ya se quemó su tele Ya la quemó su tele Ya la gente ya sabe Que es cantinero Sí, mira así Y de puteador Sí, sí, sí Ralph el de... No sé qué hay que decirlo Mira el puesto de Ralph el de Molero Y que estuve con la señora ¿Verdad? ¿Qué pasa? A la dos mambias Se arregló mi tele Pero en que vieron el anterior podcast Se volvió a echar a perder Se dan cuenta Lo que han creado Yo no era así Yo era muy serio Yo era parte de esa Gran dinastía Y esa trayectoria Que ustedes Se han echado a perder ¿Se dan cuenta? En un clip Que... La... La putería que había En los... En el teatro No, no, no ¿Quién lo contó? Y que tu lugar No te lo dio No te lo dio Tu apellido Él vino dormido El podcast pasado No se acuerda Nada Hasta un almohadazo Tenía acá A las 11 de la madrugada Mira el grabado Muchachos Oye Es que es cierto Pero bueno Oye, ¿les gustó mi foto Que subí hace unos días? Hasta Instagram La subiste Qué bonito La subiste La subí a Instagram Y puse Una infancia Muy feliz Fue una infancia Muy feliz Por eso soy feliz Ahora ¿Qué foto fue? Y luego puse Adivina con quién estoy ¿Con quién es? Te la alzó Te la mandaron Lo he visto Lo mandé ahí En el grupo Una entrevista Una entrevista A un chavo Pero tú le dices Tus historias La subí a mis historias Pero Pero no hay foto No, pero es mis historias No hay tus historias Ah No te la foto Subla Otra historia Otra historia De mujer casos De la vida real Muchacho ¿Cuánto llanto? Ah, sí Mucho llante Mucho llante Mío ¿Cuánto llanto? Pero no le dices Desde hoy ¿No? Ese es de hoy Oye Mujer casos De la vida real Chinga ¿Ese no lo leíste? No Ah Ahí está No entiendo Ah, no sé A lo mejor Alguien le dijo Que Que ¿Sí se leen? Este Alguien le habrá dicho Que Que Es fácil Lo que tienes O Oye Ven acá Ahí lo subí a mesa Velo Ven acá Que linda Yo tengo que asumar Ay Váyate Dice quién es El 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 Yo puse Yo puse Una infancia Muy feliz Iba a poner cuando nos llevábamos Pero no No quiero decir Sus actividades Es la primera vez que veo Con un pelo corto ¿Verdad? No tenías un río Ahí se lo empezó a leer Largo Era pericles Era pericles Es de los gordos Que Era mal ¿Verdad? Ve mi reloj No Ve su reloj Eran malos Te veían Tú no vas a jugar Te quitan En mi pelota Si te juego a fútbol Y viene un niño Tú no juegas No pero Pero y además Este Maleante Chao Vendía cosas Comerciante Chao Hasta a ti te vendía Comerciante La neta Ah si Yo todavía No Así Mayate Algo se habrá hecho Lo sigas Oye ven acá Y qué pedo con Con el preci ¿Por qué tan interpretado Ese nuevo personaje? Pues nada Para dar un poco de sabor Estamos un poco aburridos Pero no te da miedo Tú no te da Pues qué más va a pasar Que me den concesión Digo este Que me metan al bote Pero no te ha sido nada malo Pues ahí está Oye ven en la calle Un montón de gente Un montón de gente Un montón de gente Me te ha dicho Presi tú Bueno Oye Cancelamos Oye cancelamos Ya no están En el tucho Cuando llegas al tucho Oye nos acaban de clavir El restaurante Un montón de gente Me está diciendo Presi tú en la calle El otro día Igual fuimos a un evento Si se puso así Como que Tenso el asunto Por eso me dejó mi barba Para distraer No la neta Es que Pues bueno No tienen que entretenerse Bueno si se entretenen Los políticos Con lo de ellos Yo voy a ser uno de Pero los Herrera Tienen años Ha sido sátira De toda la vida Ha sido el hilo conductor Del teatro regional De toda la vida Bueno De don Héctor Herrera Escalante Que fue el primero La neta No tengo alguna referencia Si top top Tiene como jodía A Víctor Serrera Otro que Cada vez que oigo eso Neta Como como mierda ¿Por qué? Vamos a hablar chulo No porque toda la vida No Toda la vida Ha habido esa confusión No sé por qué La gente se confunde Toda la gente dice Si cuando Don Héctor Caracterizaba A Víctor ¿Sabes qué? No Te levanto el papagayo Niño Pero en realidad El que lo caracterizaba Era mi papá Mi papá es el que Caracterizaba No, no No dijo Que como lo jodía Ah Pensé que lo caracterizaba Pero entonces Disculpen usted Señor Álvarez Está bélico Está bélico Está bélico No había te pido Una disculpa Correctamente Más así La gente Sereco bélico Sereco bélico Está enterado Está enterado No lo vayan Si nos ven en la calle No nos digan cosas Entera Ya está grande Ese señor No puede pasar algo Esa sí la vieja Pero no es que Él no dice calvato Sube a su carro Peso pluma Oye Pero son de los que se van Acelera Para que lo vean Oye este Pero cuando veas Casi lo vea su esposa Hola mi amor Bueno Bueno es que hay que Me puedes abrir la reja ¿A quién sabe Qué podría pasar Si le requinteo la madre A un policía? ¿Otra vez? O sea lo preguntaste No por eso Para un antimotín Pero porque Él venía así Muy pegado ¿A ti? ¿Oléndote el hip? No Mi hijo estaba manejando Ajá Y venían oliendo Sí pero además No traía ni sirenas Ni torretas Ni absolutamente nada ¿En dónde? ¿Periférico? No En la En una calle del centro ¿Y qué pasó? No puede reportar Pues es que es muy loco Estaba tirándome el vehículo Entonces ya Pues ya mi hijo Se me dio Hizo un lado Y se pegó Y quiso como regañarlo Yo le dije Va a mi vidrio Y le rementó Roteé toda la madre Le dije Oye no sabes ¿Y es hoy? No 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 le dije De quién soy Oye mi paja el video No Le dije Oye Oye Le digo Oye ¿Qué te pasa maestro? Le digo No sabes El reglamento Vehicular La distancia Que tienes que mantener Tienes que mantener Una distancia El reglamento Lo dice Hay una distancia Que traigan sus sirenas Sus torretas Sus sirenas Es obvio Que hay una Hay una urgencia Hay algo Pues te hace a su lado ¿Qué te dice? No quiso Nada No quiso decir algo No te detuvo No se fue De empego se quedó Pues eso es lo que tienes que hacer Si siempre lo he hecho Yo les pito Pero te voy a decir una cosa Jamás Yo jamás Yo respeto a la autoridad Pero te voy a decir una cosa Lo he hecho Cuando Cuando tengo la razón Cuando realmente Incurren En alguna situación No correcta Pero Pero Después de eso Soy de las personas Que malo respeto Incluso Miles de veces Que no me gusta decirlo Porque no es la intención Con lo que lo hago Pero Muchas veces Que estamos Regresando de la chamba Y que pasa Comprar algo Al Oxxo O alguna cosa así Y está la patrulla Están vigilando Sus chescos Sus sándwiches Para que cenen algo O sea Oye es gente Que está chambeando Y la neta Son turnos No fácil 24 por 24 O algunos Sí Esa chamba O sea Pero cuando alguien Está así muy bélico Pues yo soy más bélico Así como hay policías Que son buenas Oye lo que sí Lo que sí Es una realidad Digo No es Justificarlos Pero sí Entenderlos un poco Los policías Que están En la calle Ah no oye Niños Que luego Tomás Estos sonidos También Es el de traer A la tarde Con los dedos En la calle Hay unos que se paran Ahí en En el paso peatonal Donde está El canec Que como a las 2 3 de la tarde Madre Se ve que están De un humor De la chica Pero con toda la razón De la chica Calor Calor Y luego están cubiertos Así de Mano A ver no hay sombras Pobre sí A ver Ahí es sobre Montejo Sobre la escuela modelo No sé si hace mucho Pero había un policía Muchacho El doble de Irving Te metiste policía No es de mí Muchacho Nunca lo digas A ver Una hamburguesa El jefe Gorgor No tu culo 120 120 Pero ya hubo descuento No subí En México Ahí en replay Hay una madre Dice ¿Cuánto cuestas? Lo que pesas Eso vale Dice Nos íbamos Empezamos a 95 90 Nos íbamos a tirar El avión Pero la regla Del paracaídas Era de que De 100 para arriba Ya no podías tirar No se pone a tragar Una semana antes Subió 100 kilos Ya no pudo Miedo Ya no podías bajar Bajar Chavos ¿Viste cuál es? Hoy este Hace dos años Vivió 40 kilos Qué bueno Qué bueno Hace dos años ¿Cómo te vas a morir? Es un examinado En que me subió un jueves Y se hizo esto Es una madre Unos columpios Que se los sube gira Casi me muero Esto es mierda Esto es horrible Chavos Y en un avión Cayendo No me muero No cuando abran la puerta Y ves que están Estás arriba De las nubes No y cuando te tiras Te vuelo No, no, no ¿Qué te va a volar? No, no te vas para abajo Pero ponte una playera azul Y le cobras una lana Telcel No, no No, caes para abajo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que callas Por ahora no te va a llevar el aire Claro Si abrías la puerta Y el aire te están dando Y no te mueve No lo sé Mare que me la quedara De cabeza tuya Pero si te tirarías Más ni yo Por cuánto dinero Más Más yo Hay que pensar menos De 100 para tirarse No, yo más de 100 mil Lo voy a hacer Lo voy a hacer Sí, sí Digo no ahorita Pero Oye, tú no te tirarías Má, yo sí Tengo ganas Mala, neta Cuando tú te tiras Me vuelvo a tirar ¿Neta? Dale, dale Pero pisándose No, es que él se tira Con una persona Y yo me tiro con otra Pero que les peguen Se puede Ellos saben Que se enrede el papagayo 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 Chinga su mano Como pasacola Como pasacola Esa madre de papagayo Más será que se chiven Si hago así Alguna maldad arriba No ¿Cómo se enrede el papagayo? Que te tira el pie No, es que Que Levantes Es que estaba Vamos a darle Vamos a cortar Es para acá Y atrás No, simplemente Esa violeta Que se ponga Bincoteada Es que esa violeta Es como Es como Estar Una comina Sí, sí, sí Así es viajamos No me tocó Café Nos tocó viajar De Monterrey Acá Contigo En avionetas Sí, sí, sí Más horrible Chao Son aviones Llenan No, no Niño Sí, también Ah, bueno Viajamos en una Así también A San Pedro Belice Tenemos un amigo Que conoce ese avión No Oye Bueno Hasta puedes abrir La ventana No sé si en esa Que te tocó A ti puedes abrir La ventana Sí, sí Porque todavía No estás Sí, no estás Un amigo en común De conocer ese avión El Turbo Commander A which A which A chico No, alzo No, no, no No, no, no Chupa cabra Lo conoce De conocer, sí Ah, sí, sí No, pero como el Commander Está más No, no, no No te creas Pero llegamos Y éramos Éramos El difunto Luis El rebaco en Mike Nosotros dos Cinco o seis personas El difunto Raúl No Llegamos Y llegamos A Monterrey Y nos meten Al hangar De los aviones Privados Y Matas Vio todos los Así me sentía Muy bien Matan Nice Y los aviones Ah, sí Porque ahí atrás Están todos los aviones Estacionados Y Monterrey Ya te imaginarás Puchacho Y cuando Y de broma Digo, más de seguro En ese nos vamos a ir El más horrible En ese nos fuimos Más Es que Es que Es que era un privado O sea, si era privado Pero era el más feo De todos los que estaban Llego a la conclusión Que no vuelvas A decir esa fera Oye, sí Se cumple, ¿verdad? Bueno, sí Fuimos a San Francisco Verde Llegamos Para empezar Con un viaje Complicado Porque Dos días antes Del viaje Nuestro asistente Le gustó Fue a dar Volteretas En la carretera Ah, no me lo recuerdas Y a hacer este circo Y te había dado Unas volteretas El monkey O sea, tuvo un accidente Fue a la puerta Y dio diez Sí, exacto Pero con todo y carro Entonces ya no pudo viajar Y pues no puedes cambiar Los boletos Ahí es un tema Nos vamos sin asistente Que de entrada Es un tema complicado Porque no podemos Estar sin asistente No, por el tipo De la gira La neta Por el tipo De la gira Esos pinches gatos Estaban bien Sí ¿Cómo vamos a cambiar Esta ropa? Entonces Y llegamos al aeropuerto ¿Qué pasó muchachos? Es que no sé qué Que por acá Y vamos caminando Al estacionamiento Ahí de En San Francisco Esto crees que no Cuesta Y de repente Empezamos a ver Los autos No sé qué Y de repente Dice Angel Ustedes daba falta Que sea ese Un Buick De no sé qué año Como del ochenta Más Y ese era Muchacho Asientos de piel Sin clima Muchachos ¿Sabes lo que fue Atravesar el desierto Cuando regresamos De Las Vegas En ese Verde Muchacho Una Cosía De fundillo Muchacho No 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 Pero ya Ya descubrí Que cada vez Que dice esa palabra Algo pasa Oye ese marido ¿De quién es? Es tu novio Es tu novio Es nuevo Me cansé de las mujeres Es nuevo Haces bien Dejan dinero ¿Te acuerdas que una vez En un mesa para cuatro Platicamos que Que este cabrón Ya había Ya había chupado su Ya había chupado Ya había hecho Con cuatro Mujeres Con dos mujeres O así De todo Ya he hecho Hasta que un día En eso acaba No pasa Que te esperas No Porque grande Si lo estás así Ahorita Para decir Que no conoces Un nepe Ah pues Nos conocemos Todos nuestros nepes Pero además Tiene hasta Su gorra Así fina Y todo Verses Oye Cállate Esa madre ¿Estás viendo El apión Tú? Vamos a hablar De tu madre Cambio Cambio No lo niegues No Yo lo amo ¿A mí? A todos De veras No es serio Oye Y hasta Vaso rosado Mira Estás apuñalando mucho Esa foto Del ratón Vaquero Má 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 Sabe que Estabas Bien contento Estaba chico Ah no Yo de chico Mica de mierda Desde chico No he tenido Chico Ibas a irte de lado Vas a ser así Niñara No has cambiado No has cambiado No No Te voy a tomar Tu foto Má Es que eso era clásico ¿Sabes quién eras? Igual Este Mi pantalón Hasta acá Me lo subió Hacia la santa Cien fuerte Dejamos un lado Más de como Veras Hacia la santa De bestia Chica Él todavía va a poner A sus pantalones Tú Hasta acá Dile así No te equivoques ¿Cómo no te estás metiendo? Ya no me piden Tú Por eso No ves que Más de placer Esa chica Ya me lo cambio Estaban los nidos En la rodilla Los pocos O pero ¿Sabes cuál es el segundo nombre? Coke Domingo Chicas No 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 hay nuevos No yo ni hablo De segundos Porque el mío está peor ¿Cuál es el tuyo? No te lo voy a decir Vale No No Yo no lo voy a decir Leopoldo Está peor No es cierto No es cierto Nadie se llama así Nadie se llama así Pero 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 ¿Sabes quién? Lo peor Leopoldo Pero ¿Sabes qué? Lo peor Chau Leopoldo 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 y Domingo Este es el show Leopoldo y Domingo En sábado Chingas Mata feo Pero te digo una cosa En la secundaria ¿Sí me decían tú? Leo No neta Pero Oye esta onda Mi tío Es que está peor tu nombre Él era Leopardo No está más feo Leopoldo Pero oye esto Eran los nombres De mis abuelos El papá de mi mamá Así se llamaba Es que son los antiguos Pero entonces Pero oye esta onda La neta He de reconocer Que en algún momento En mi vida Dije Ese pimbo A quitarme ese nombre O sea me lo iba a quitar ¿No harías eso más? No sé Cambiar tu nombre No 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 Tú sabes que te va así Y como que Ya no está el nombre Pero tú sigues llamando así No pero Yo si la neta Si me lo iba a cambiar Por la difunta La difunta de mi abuela Igual de chico O sea que quería cambiar mi nombre La difunta La difunta de mi abuela Edgar La difunta de mi abuela Era Era una persona Muy especial Entonces yo dije Si Y la quería muchísimo Si me hubiese quitado El nombre De mi abuelo O sea de su esposo Madre muchachos Se iba a ofender Para toda la vida ¿Y tú cuál es tu segundo nombre? Armando Ah tan normal Nombre de Tengo nombre de telenovela Daniel Armando No 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 Armando es así de Ay de hombre No 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 Másica Era como que dilató De cáncer Si 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 Es nombre de destino Arqueda está el segundo nombre Vale para afuera A ver porque nadie te dice Y el tuyo ¿Será que te querían poner André? O no escuchaban la S André ¿Por qué te dicen que? O no escuchaban la S En el registro Dice mi papá que era muy fan Le gustaba mucho el tenis Tenis italiano Que se llama André Le agarré el nombre No es André Es André 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 Agassi André Agassi André Agassi Se llamaba André Agassi André Agassi Es que su papá creó que era André Agassi Pero yo pensé que era André Agassi también Sí Pero André Agassi 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 Te hubieran puesto André Agassi Es como que te hubieran puesto Guadalupe Como André Agassi Agassi Y yo creo que hay hombres que se llaman Guadalupe Marías Hay hombres que se llaman No Ellos ellas son mamadas José María José María Pero ellas son mamadas Chema Hay hombres que sí son unisex y no suenan mal, ¿no? ¿Pero cuál? Pero Sí ¿Cuál? Por ejemplo, Cristian Cristian es un hombre o mujer y no suena mal Pero suena más de hombre No, no, no Cristian sí suena más de hombre Yo conozco un montón de Cristians Las mujeres Yo conozco puros hombres Cristian Yo conozco Cristian pero travestis También, ¿no? Pero Guadalupe te parte en la madre Lupito, chaval Te pones en los chingos, bueno, entras al antro Verás, a la perra Es que hay un montón de nombres que los usan para dos Pero pues solo para mujeres Como que jala para hombres Ahorita, donde tú lees por los nombres de Iker Espérame, llegó ahora mi marito ¿Quién, Domingo? Niña Ay, sí Ay ¿Por qué los celos? Pero celos absurdo Ustedes se dieron cuenta Hamburguesa hoy Y van a esa madre Pero no frena El avión No frena el avión Y está cayendo Y no frenaron A la escalera Todo como Rebote Así ¡Horror! El aterrizaje El aterrizaje fue horrible Te lo juro Neta Te lo juro El hijo va a rebotar Rebotó las llantas Coño Vas a rebotar Las llantas Y te lo juro Neta Rebotó Pero fue por tu culpa Porque te llevaban a ti Horrible Se desequilibra ¿Vieron a la vieja que se alteró Porque vio un reptiliano en el avión? Más, sí Fue viral Le dio la vuelta al mundo Pero crudo eso Pero si un muchacho Está al lado de ti No, yo no bajaría No, yo me pongo a conversar con él Niño, hay muchos que están aquí a la de ti Tú lo sabes La que abrió la puerta No, no, no Una que se alteró Porque vio que los ojos se lesionan Así como los reptilianos Como los reptiles Como en lo de Creo que hay uno De la película De hombres de negro Que uno casi su ojo Ándale Ándale Tenía que estaba así encapuchado Y creo que lo volteó a ver Y ella lo vio Y vio que sus ojos No parpadeaban normal Verde Y ella se levantó Y dijo Yo no sé qué van a hacer Todos los de este avión Pero yo me bajo Ese señor que está allá No es normal No es una persona humana Ni normal Así Pero la bajaron Y todos los demás se fueron Sí, se fueron Yo no pongo Yo conversaría Con el neto Si no son asesinos Si son conspiranales Pero no son asesinos Yo le haría preguntas No sabes No sabes Bueno, es como la neta Te voy a decir algo Muy al principio Igual del sexenio Y no lo estoy diciendo En un son de política Pero Pero yo decía Si me tocaba en un vuelo Y veía que se subía El presidente Pero una creo que yo Me bajaba No sé O sea Por temor Algún tema Pero esas son mamás Que empezaron a sacarnos No, no, no Eso que dicen Lo dice A la Raki No, no, no No, pero no Por conclusión mía O sea Cualquier presidente Olvídate que sea AMLO Cualquier presidente Puta AMLO se sube A los aviones Comisiones Yo te voy a preguntar Algo ¿Cuál es la pregunta? No me vas A sentarme ¿Tú ¿De dónde crees Que viene la humanidad? ¿De dónde crees Que fuimos creados De dónde? Pues Se supone Que hay dos teorías Una que es ¿Tú qué crees? No, yo te puedo decir Lo que yo sé ¿Verdad? ¿Qué más creas? Por eso Pero a mí me gusta Dar el contexto Si me estás preguntando Déjame contestar Hay dos teorías La de Carl Sagan Que es La teoría del Big Bang Y la teoría Qué buena serie esa O sea La teoría del Big Bang La del Big Bang Es que venimos del simio Del mono De la evolución No No De una explosión No De una explosión Todo viene de una explosión Y hay una evolución Y el simio Y la segunda Pues obviamente Los que somos creyentes Pues de que hay un Hay un Hay un ser supremo Que es el que Supremo Supremo Perdón Que es el que crea las cosas ¿Y qué vienes de Adán y Eva? Y qué Pues no necesariamente De Adán y Eva O sea Porque yo El tema de De mi religión El tema de mi El tema de mi De mi religión No nos vais a regañar Delante de nosotros Porque así nos lastima eso Este El tema de De mi fe No necesariamente Que sea Adán Epa No Yo creo que si hay un ser supremo Que él creó las cosas Y hasta allá Y nos empezó a crear así Y nos puso en la tierra Y ahora El orden cronológico No sé por la madre No lo sé Porque En todo En toda la vida Dicen que la historia La escriben los vencedores Pero no siempre Tiene que ser la verdad De las cosas Como sucedieron ¿Y tú qué crees? Yo tengo como varias teorías No dime así La que más Tiene conflicto No tengo una exactamente Porque siempre estoy en conflicto Yo con eso Nunca ¿Sabes qué? Esta fue Se me peleó con mi mente Una De que existen un dios Pero no está cabrón No era tan jefe De que una Dos personas Repos un millón Está muy cabrón Fantasía Yo siempre he pensado Que fuimos creados Por seres más inteligentes O sea como que Como que somos un experimento Como que hay alguien así Que como que nos ven No sé Siempre pensé esa madre De que hay alguien Más verga Que nosotros Que nos creen Pero tú crees Que habían simios Y se fueron evolucionando Y hasta volver Lo que somos ahora Sí Pero puede ser Que esa parte Del experimento Puede ser que Eso haya sido El experimento Que también quedaron O que O que O que habían Otras El tema De la evolución Del pellizco Como que Hay ciertas cosas Que como que sí Como que no ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Tú vas Tú vas a decir Algo interesante Ey Ey Niño Espera que terminemos Esa fue interesante Acá de máscara Pues máscara este Máscara chichón Oye ¿Te quieres ganar mil baras? ¿Sí o no? Sí ¿Te quieres ganar mil baras o no? Depende ¿Sí o no? Depende ¿Qué voy a hacer? Sí Pues chupa Mi picho Era una risa Fíjate Ellos sonríen Porque tú las grabas Por compromiso Fíjelo Andrés Esas cosas no se dicen Andrés Andrés Ah no Edgar Oye Pues no sé Venimos del mar Claro No, 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 no No, no Cuidado No Mar Lea Un poco Y siguen Bueno Vean Videos Bueno Los mayas Dicen que veníamos Del maíz No, no Dime Del mar Pero como fue Porque Pues si sabían que hace Millones de años Lo que era tierra Era mar Exacto No, no, no Lo que era tierra Era mar Era agua Y lo que era mar Luego fue mar El 98% Del De la tierra Del mundo Como quieras llamarle Era mar Hay un video muy muy bueno En youtube No recuerdo como se llama Donde habla Una extinción Se fue secando Parte De lo que había De agua Y había un reptil Que fue evolucionando Que logró sobrevivir Fuera del mar Y logró respirar Y se convirtió Y empezó a caminar Distinto Y de ahí Vino la evolución Y de ahí Fueron surgiendo Hasta Lo que somos De hecho En los Simpsons Hay una parte Donde muestran la evolución Ya se empieza en el mar Y el pescadito Yo te voy a decir Lo que pienso Que si está bien fumada Yo soy puta Yo me ando cuestionando Mi vida todos los días Yo Soy de la idea Que si hay un creador Obviamente Pero no sabemos Si es así De pelo largo Guapo No, no Ni hasta pelo Si no la forma Ni marcar No, no Bueno, ese es el hijo Del creador Supuestamente Así de pelo blanco O sea Yo soy de la idea Que ahí estaba El planeta Tierra Si es que es Como nos lo dicen Porque nunca lo he visto Redondo Y Había unos seres Que ya estaban acá Y ellos Hicieron una Como que una mezcla Con Pues con esos Simios O neandertales Que existían Y evolucionó Lo que somos hoy Y ellos Pues se fueron Convivieron Con esos antepasados Con esas Civilizaciones Antepasadas Como los Anunnaki Todos esos Y hoy en día Pues somos nosotros Y fuimos evolucionando Y ahí Yo creo que había Algo Más de gente Antes si Porque las pirámides Están muy cabrón Pero si hubo Hay pirámides Imposibles De que un humano Lo cargue No O sea Sí Que un humano Lo cargue Pero No había máquinas Pero No hombre Ya sacaron Este Muchos reportajes De como Hicieron las pirámides Para poder ser tan perfectas Porque luego Hoy Bueno Están muy chavos Ustedes Pero cuando hicieron El monumento A las haciendas Lo ubicas Que está ahí Por la plaza Alta brisa Fue muy sonado Porque hacían Cómo es posible Que las pirámides De Chichén Sin tanta maquinaria Y tecnología Están súper métricamente Perfectas Y esas cosas Están como Chinopas Y volteadas Las carreteras Las antiguas Hasta ahorita Siguen vivas Ni un bacho Las nuevas Más modernas Bueno Pero Allá Ya entra un tema De corrupción Sí Sí Claro Y además Igual Yo creo que el tema Ese depende A quién le preguntes Y depende Por Por dónde Quieras irte Por la parte De metafísica Por la parte Astrológica Por la parte De energías Por la parte Depende Pero yo sí creo Que en cada determinado Tiempo Había una extinción Pues es que Lo ha marcado La historia Casi en años O sea La misma historia No, no casi en años No, no casi en años Si tú analizas No No, no casi en años No, la extinción Por ejemplo El diluvio No, claro que no Igual La peste A huevo No, no Pero eso no es una extinción No, esa es una de pura Bueno, ok Extinción Fue como lo que pasó Con los dinosaurios Ok A la madre Eso Hijo Ahora Yo creo que el primer experimento Fueron los dinosaurios Y dijeron Mátale a la perra Vamos a matarlos Y a veces la tira Esas madres Ya murieron todos Otra nada que hacieron Ahora Lo que sí es una realidad Te voy a decir Yo estoy poco creyente Mi onda es más agnóstica Ni creo Ni afiero Ni nada de eso No, no Si crees No, no No de Dios De esas cosas extraterrestres Y todas esas cosas Y en el odio Y no niño A la madre Dios diseña Pero cuando vi la película Que me enganché Me gusta la de hombres de negro Hay muchas cosas que dicen En esa película Que la neta Si te hacen pensar Bueno Lo que pasa es que también Es lo que te digo Depende para donde vayas Hay unas teorías Que dicen Otro vasito Otro vasito Otro Hay unas teorías que dicen Que los Cuando hubo esta Guerra de los sombreros verdes Con los sombreros blancos No sé si han Escuchado hablar de eso Y si no Pues que lo investiguen Que no se los voy a explicar Que es donde nace el Cucuxclán Y bueno Dicen que hay un grupo Que hay un grupo De gente muy poderosa Que son los que controlan el mundo Son los que controlan el dinero Son los que controlan Exacto Y que ellos Son los iluminatis Tienen un acuerdo con Hollywood Para que de repente En las mismas películas Inserten de repente Ciertos mensajes Subliminales Para que la gente De repente no se saque Si ellos tienen acuerdos Porque luego Nadie puede tener acuerdos También igual acá No son convenios Hay como que sus élites Desde el nivel más bajo Hasta el mundo Bueno Hay una Teoría Conspiratoria Ya muy fuerte Que no lo voy a decir acá Porque la comunidad Luego es muy sensible Es muy sensible Ante esas cosas Dilo Acá si se puede No O sea Bueno Realmente Dicen Que una de esas élites O esos iluminatis Por eso no aprendes Niño Que es Esos iluminatis Esa gente Que controla el mundo Están ahorita En una preocupación Muy fuerte Por el tema De la sobrepoblación En el mundo Pero no hay sobrepoblación Pues Según los números Que si Que inclusive Es parte De ese tema Del Toda la población mundial Daría en Tlaxcala Lo sabíamos No No hay No hay sobrepoblación Mira Fíjate Hay un No hay viajado en carretera Hijo de puta Y ves el Mundo en monte Que hay Cómo ves sobrepoblación Si tú ves sobrepoblada La tierra Ah bueno Ahora si nos vamos A de que los recursos Que el humano Necesita Los recursos naturales De eso hablan Pero No Fíjate que en China Pasó Hace 10 años Hicieron una ley Donde prohibían A las parejas Tener Más de dos hijos Los que tenían Más de dos hijos Los que metían a la cárcel Hoy Pero eso es Un tema economía Hoy ya quitaron esa ley Pero era un tema economía Claro Ya la quitaron Porque hay ciudades Ahí Que se está envejeciendo Inclusive en Italia En Europa Parte de Italia Hay unas ciudades Que están Casi abandonadas Donde te paga el gobierno Por ir a vivir ahí Y poblar Te cuesta un euro Una casa Hermosa Para aumentar la población El problema es que las gitanas Quieren que las claves Te extingues Te extingues Te extingues Esta pizza Esta pizza No está bien hecha No está bien hecha La puta Verga Mi amor Espera que no está bien Te voy a decir Mamá Es pizza No hechas o mamadas Oye por cierto Vaya a comer Italia pide tu pizza De peperoni Te va a encantar No debe estar espantosa Verdad Es un peperoni extraño O es una burla Para ellos No 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 Es un peperoni Puta no les vayas a pedir pizza Con piña Es una mamada Con peperoni Esa es una mamada Lo que pasa es que el peperoni Ah me encanta eh Si pues es mejor que la de piña A mi me gusta Es pimiento Si A mi le pasa ¿Por qué le cambian el nombre tu? A quien Que en Italia el peperoni es pimiento Si Pisa de peperoni Y tu puro pimiento Puta mi pimiento me gusta Pimiento No te voy a decir Y por qué así tu? ¿Por qué le cambian el nombre a las cosas? ¿Cómo por qué le cambian el nombre? No 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 Porque eso significa O sea Que los que le cambiaron El nombre somos nosotros Exacto Ah también ¿Qué iba a salir si gordo? Y contestamos los tres ¿No? ¿Quién sabe que no habrá inventado las palabras? Yo estoy loco Yo tengo Yo tengo Yo también me he hecho Verga Está muy profundo A ver Ustedes se acostaban Y me la preguntaban así Ustedes se hacía aburrido Digo ¿Qué era de inventar uno? O sea ¿Por qué uno? O sea ¿Por qué Dios sabe ¿Qué es que se va a llamar uno? O sea ¿Cómo inventó ¿Cómo inventó millones de números? Y esa pregunta De verdad Digo ¿Qué era de esa primera Esa es una A ¿Verdad? Desde que empiezan a decir esto Ajá ¿Cómo saben que? Ponerle nombre a las cosas Exacto Bueno Pero fíjate Cómo surgieron los idiomas Exacto Pero fíjate que eso se da mucho Y cómo hablaban antes ¿Cómo hablaban antes de no tener un idioma Irvin Exacto ¿Tú cómo crees que se No sé No sé O sea No se hablaban antes Bueno De hecho No sé Si has escuchado en Canacín Que de repente Los que son mayeros Te dirán No es que esto es maya antigua O es maya nueva Porque en muchos lugares En muchos poblados Dicen Esta es maya antigua Porque Tiene como que Adelante mi amor Tiene como que un significado Un poco distinto Pero pues es que es lógico Imagínate en esas épocas Cuántos aparatos Y cuántas cosas Que hoy existen En ese tiempo no existían Entonces ¿Cómo le iban a poner nombre? Entonces obviamente Lo que hacen ahora Es conjugar Por ejemplo En vez de que O sea No hay una palabra en maya Que sea avión Sino que hacen Como que una conjugación De no sé Ave que vuela Hay que preguntarle Al chavito ¿Cómo se llama el chavito? Santos Tuz Santos Tuz Sí Pero era por eso No hay no existe Avione Avione Es como la palabra Es como tu nombre La palabra sí En maya No existe en maya Si te conoces algo Te lo dicen así cantado Pero pero si La palabra sí No existe en maya Pero sí textual Literal Papá ¿Y cómo se llama? ¿Sabes maya? ¿Sabes maya? Es más Te insisto Pero tenés más ¡Grocería! ¡Grocería! La dinastía La dinastía Te puedes hacer Que el micrófono Escucha No se escucha fuerte ¿Cómo te voy a Anigma allá? ¿Cómo te voy a ¿Cómo te voy a ¿Cómo te voy a ¿Cómo te voy a Tick toque? Ahí te están hablando No lo quiero escuchar No lo entiendo ¿Qué me estás diciendo? No lo entiendes Lo que dicen Ocho es neta La palabra sí Como tal No existe en maya Literal A diferencia de la palabra No es ma Ma Exacto Ma Pero no Es ma Porque si lo acentúas Más Es mamá Es un pedo maya Es un pro Es más difícil Creo que la maya Que el inglés ¿Verdad? Los gringos que vienen Aprenden maya Se le hace fácil Y el sí No existe O sea Existe Te dicen Ve igual Ve igual O sea Está bien Está bien Está bien Pero o sea Si un sí Tajante No existe Puedo salir Papá ¿Cómo te decían? Kepta Oí Te decían ¿Qué te decían? Mama Kepcha Te haga dos ya Pues vamos Allá estuvo Ya acabó No sé ¿Cuál tiempo ¿Cuál tiempo llevamos? Es tarde Ya descansé ¿Media hora? ¿Qué le quieres ir tú hoy? No sé Ya me fastidiaron Me fastidiaron Me siento cansado Cansado ¿Cuándo sale este? Mañana Ah que bueno Listo Se acaba el punto Amigos Es un gusto haberlos conocido Oye ¿Tú te consideras machista? Sí Yo sí Yo creo que todos son machistas De cierta forma Hasta las mujeres Bueno ¿Qué puede ser ser machista? Pues ¿Qué puede ser machista? Pues Desde que Invites a comer a tu esposa Y tú pagues siempre O a tu novia Desde que le abras la puerta Hay micromachismos Desde los micromachismos Hasta los máximos Pero el que tú le invites a comer ¿Eres machista tú? No Pero si toda la tradición Es de que el hombre paga Eso es un machismo Y si la mujer lo acepta No Y además eso es mala suerte Pero ¿Qué? Da mala suerte eso Que tú pagues esta cena Sí, claro ¿Qué da mala suerte? Mujer que no dé dinero Da mala suerte ¿Por qué? Abusado No Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser machismo? Si uno Le nace hacerlo Por caballerosidad ¿Por qué? La caballerosidad Ajá Es Y no No existe la damallerosidad Pues La caballerosidad Es una justificación Es un Es romantizar el machismo Yo digo que en algunas cosas No No estoy de acuerdo O sea El que tú El que No Es que Es que por ejemplo El que Específicamente en ese caso De Que tú pagues Siempre Si quieres Ah ¿Dónde sí habría cosas? Que si de repente un día Tu pareja Dice No Yo te quiero invitar No Cuidado Yo tengo que Ahí sí Ahí sí Ahí se abrió Abrile la puerta A una mujer Ah Esa es una belleza De caballerosidad Esa es una justificación Es romantizar el machismo Pero ¿Por qué romantizar? Oye Las mujeres son capaces De abrir la puerta Pues si no le abro la puerta Porque estén mensas Brutas O no puedan bajar Deja a las que abran No Pero ¿Por qué no poder tener Un detalle Y por qué no tienes De detalle contigo? Pues porque acá El tema es un tema De caballerosidad O sea Como caballero Caballeros de la edad media Tereco La caballerosidad Y la educación No tiene tiempo Ni vigencia Pero si no te hace Maleducado No abrirle la puerta Ah no Tampoco te hace Maleducado Abrírsela Definitivamente Pero si es un Necromachismo No ¿Por qué? No es machismo Es Tereco Yo no estoy de acuerdo Mi pollo es educado Para que se sientan Por ejemplo No te puedo hablar Por ejemplo Para que veas Te puedo decir En un tema En un tema Machista O no machista O micromachista O nanomachista O pelanomachista Con el tema De la ropa En algún momento De mi vida Si me daba Así como que Ah O sea que Que se pongan Tal vez faldas Muy cortas O cuando muy Embarras Ahí si Nunca tenía Puedo con eso O sea yo Lo estoy reconociendo En una etapa En mi vida Y si es un machismo O sea y si es un machismo Pues más que machismo Yo creo que es Una Yo creo que ya es algo más ¿Tú crees que las mujeres Tienen que cambiar Por ejemplo Hay ropa de vestir Con otras solteras Y tienen que tener Ropa de vestir Cuando tienen novio Ay niño Ay Dios mío No podemos No podemos estar En la radio No No Jamás se va a poder Voy con la charroca Lo enseñan A ver ¿Qué preguntaste? No Lo que dije Yo soy de la idea De Hay cosas A ver Por ejemplo Con mi novio Yo le digo A mi como que No me late Como que está muy cortito Eso Pero pues Si tu te lo quieres poner Póntelo Ya sabes No 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 Yo le digo Bueno Pues yo quien soy Para decirte Como verga Te vas a vestir Póntelo Ahora Pero es decir Esa ya es una indirecta Padrino Ah claro Que lo tienes que expresar Y la chava por Inés No pero claro Que lo tienes que expresar Porque si no Es como cuando la mujer Te dice Pues como quieras Ajá Pues eso es Nunca te has puesto Un pantalón de mezcla Apretado y se sea tu huevo Y te lo dicen Con los shorts Con los shorts De fútbol No te lo dicen Como también Pero no te lo Pero no te lo han dicho Es lo mismo Sella la bestia Mis huevos se sellan mucho De fútbol Nunca me he hecho nada Quedan hinchados Nunca Nunca me he puesto Un pantalón que se Queda así Se sella Pero muchas veces Pueden que estar Después Pero si tienes algo Allá Si se nota Está apultado No Oye pero No sé Nunca me he puesto A pensar en esa madre Que los hombres Igual Tienen un p En vestirse Las mujeres Cuando se ponen En pantalón apretado Pues también se sella No No todo No siempre Hay una que tan pepona Puta no lo pueden Claro Pero no tiene No tiene Son inseguridades Para mí son inseguridades Totalmente Que tan peponas Oye Sí Pero Tú le expresas Tú le expresas Tú dices Bueno no No Es que O sea de repente Así May todo El pepillín Te está saludando Pero tú le expresas Cómo se está Vistiendo Le haces tu sentir Pero tampoco Te opones A que ya no se viste Así Claro No La amarra Así que no se viste Claro Ya no es una indirecta No es una indirecta Indirecta es que No Yo cuando Hay algo Yo lo O sea no Hay algo No está siendo indirecta Está siendo directa Está siendo directo Está siendo directo Nada Está siendo persuasivo Por favor Ah claro Si te aceptan Bueno Pero le están dando La libertad Esa es persuasión Y las mujeres Como te dicen Oye ¿Será que puedo ir A tomar con mis cuates? Pues Como tú quieras Permiso Yo no quiero Pues como tú quieras Yo no quiero Todos lo hacen Hombres y mujeres Lo hacen No Exacto Hombres y mujeres No No Ahí si no puedes generarse Bueno No sé ustedes Yo no A ti te rompe tu tele Pero mi tele Pero no pedí permiso A mí me ha roto la madre A mí también A mí también A mí me tocó una bélica Que me rompía mi ropa Me rompió la guitarra Qué coraje me dio No le puedes pegar Y yo te la pegaba Calma No puedes pegar Porque esto es un putazo Ahí te graban Va mañana publicado en Facebook Entonces allá adentro Ahí te graban ahí Tú fuiste Todo lo que me pasa es culpa Voy a culpar ahí No dice la muchacha Que se publicaron Una muchacha Que se cortoteó Y le echó la bronca A su macho Lo voy a mostrar En un video con ella Dijo Me voy a cortar Y que puta Ella lo hizo Y hay mucho Es que Es que El feminicidio El femenino La feminina Se va a utilizar Eso en muchas cosas Ya a favor Sabes Que es lo malo Pero son buenas personas Sabes Que es lo malo Que está pasando ahorita Que como en todo Hay gente buena Y hay gente mala Que desafortunadamente Ante la sobreprotección O sobrevigilación Que se está dando Al tema de las mujeres Hay algunas Que lo mal emplean Tú no has tenido Una novia tóxica No Puta que tú Con la primera te casas Eso lo juro Ya te cuento Todas las vidas Vamos a conocer No me platicas Un tema de mujeres Eso lo juro Oye Pero no tuve tóxica Sí Ya trabajaba Me rompía mi ropa Ya Era muy celosa Tóxica Bueno Una filipina Nada Así te quedas parado Pues nada Que más Un niño Una vez En uno De los botaneros A una compañera Le entró A Rajal La madre Es chistoso Sí Es precioso Donde ya dije Ya hasta aquí Dije esto Ya está muy enfermo Íbamos en el coche Y La clásica discusión Y venía más Tirando los tutis Ella Yo manejando Y le dolía Fue así Donde ya llega Así hasta el tope Me pego Freno Y le agarro Así de su cuello Con un dos dedos A mí ya está yo harto Cuando vi que empezó A quedar así Verde Morada Roja Tú dijiste Verga Ese segundo Que reaccionas Y dices Guay 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 Maia Y dije No 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 Discutiendo Con una Que fue mi novia Tú Madre Me jalo El volante Cabrón Yo dije Guay 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 ¿Sabes qué? Agarré Esa puta madre Rápido Y me empezó a orillar A mí me pasó eso Pero no con una mujer Con un chavo Con una borrachera Con un chavo Es más Estaba yo con mi primo Manolo El difunto Regresando de progreso Estaban peleando Y te jalo el volante No Regresando de progreso Como a las 5 de la mañana Veníamos de la fiesta Ya sabes Drogados De todo Y este chavo Venía en la parte de atrás Y de repente se asoma Y el clásico Chistoso Chistorín Y Se relaja Se relaja Verme Cada persona ¿Qué? Le diga No, no Mámele locos Mi primo venía a manejar Le dije Ma Pégate ahí Pégate Le frena ¿Qué? Le pegaste Sí Y los dejamos ahí tirados Me dice Oye No los vamos a llevar Pégate ¿Qué se quenta? Hay mujeres que se aprovechan Esa ¿Qué? ¿Qué? Tú re puta Madre Madre Dándonos cuentas Que hay subtítulos Que ni ellos No los decodifican No, no los podemos subtitular Muchachos Se me calma Mujer que se aprovechan De eso ¿Qué? ¿Otra? ¡Pocino! Segunda ¡Porte! ¡Porte! La madre ya me entiende Sí Puta Pero más andas conmigo Más Como que ya te Automáticamente Ella sabe ¿Por qué no me conoces? No entiendes O sea Hay mujeres en los antros Que cojas No entiendes No entiendes ¿Por qué inventaron las palabras? No entiendes O sea ¿Por qué no es fácil Hablar a la madre? No entiendes 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 Está más callos No entiendes No entiendes Bueno hay muchos Trabajos manuales Hay muchos videos Que 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 Ella sí te raja la madre Te raja la madre Hay muchos videos Que han salido Sobre todo en Estados Unidos De chavas Que llegan a Estarle pegando Y yo siento padrísimos Y se está moviendo El chavo Y lo persigue Y sigue Y se mueve Y sigue Hasta que La satisfacción Me encanta los videos No neta Siento la satisfacción Que la chava Está pegando El vato Ya le dice Y él está pegando Hasta que el vato Pum Y duerme Que padre Sienta Te lo juro Porque no lo puedo hacer Y yo te lo hace Y es guau Y sabes que Y los vatos Todos los critican Y los aplauden En los comentarios De que ya están Codi Codi Perfecto De lo que todos harían O sea Pero como que Se divide en los comentarios Ajá No hay más A favor Ya han visto Muchos comentarios De muchas feministas Pero A mí me gustaría Preguntarle Ya les embarazaron Bueno Hay en los comentarios En los comentarios Que los digan A mí me gustaría Preguntarle A las mujeres Realmente Si les sigue gustando O no les sigue gustando Que una persona Sea caballerosa Que le escriba poemas Que le traiga serenatas Que les dejen una flor Porque hoy en día De veras Parece que muchas chavas Jóvenes Pues lo que menos quieren Son compromisos Cuando antes era Así como que forzado Para que haya Noviazgo Ahora no Pero las jóvenes Pero quiero que no te toquen Un vato psicópata Porque están locos Y eso que vas a escribirte poemas Darte flores Se inventan un personaje Para que te cules De ellos O te manipulan Y quedas transformada Te casas con el vivo Te casas con el psicólogo Después te dejan No pero Ajá Porque Te digo De mí no vas a estar hablando O sea En lo personal A mí me encanta Ese tema De ser romántico Hasta el pulpo Pero tú eres Travaturgo Puede ser eso De veras Yo soy muy romántico Hasta la fecha Romántico Me gusta escribir Y escribir poemas Me encanta Le llené una canción De amor a Irving Mano Y uno inspira Chao Me inspira Me inspira Bueno En una ocasión De clavele el poema Del padre No no Pero si lo aguantas En una ocasión Este A mí me gusta Los poemas Otro pasito Otro pasito Tercer Entra Tercer 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 Sácale Su aire Ya se llenó Su gas Maile Listo y bien Venga Es que está puerra ¿No? Sí, sí, sí Como que estaba chupando Oye Era chingado tomar Así ya Sí, hombre Otro De otro Dale 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 Otro Pedazo Divida la mitad ¿Cómo no? Te lo llevas De hecho En una ocasión Nos necesitábamos En pandemia Así de loco Les decía Tírame ya Una palabra Y les empezaba Yo a hacer versos Con la palabra Que me decían Así de loco Nada más A ver Tírate un verso De Coca-Cola Sí, puedes cantar rap ¿Sabes? Improvisar así como rapero Yo creo que sí Podría Los intentados Los cantos ¿No? Los cantos La habilidad mental Bueno, Frank El Camino le gustaba Y él comete mucha La habilidad mental Lo hizo Puta y cago a todos Es más inteligencia El rapear No sé si inteligencia Claro que sí No, no Tiene que inventarte palabras Pero la inteligencia No va a pegar La habilidad mental No, no Ajá Es muy inteligente Casa de la barriga Es el campeón mundial Pero es muy, muy inteligente Entonces A él lo quieren cagar Como que Entonces Como pendejo Y él con esa Bien chingón Es muy inteligente Mira, pero te voy a decir La cosa No, hombre No es una cuestión Inteligencia Es una cuestión Estrategia Es una habilidad No es habilidad Pero al final Lo que sí Debes de tener Un léxico amplio La habilidad mental Es inteligente Es como el futbolista ¿Cómo sabe rápido A dónde moverse? Y güey Puta Es la habilidad Yo consigo que es habilidad Y no quiere decir Que sea muy inteligente Que digamos Exacto Es la habilidad Y la constancia ¿No? Messi justamente Estaba haciendo 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 Exacto ¿Qué ves Bobo? ¿Qué ves Bobo? ¿No? ¿Qué mira Bobo? 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 Bien agresivo ¿Ah? Como asustó al otro ¿Ah? ¿Qué hace de agresividad? ¿Qué mira Bobo? No, pero La neta es que a mí Te reitero Hay un montón de cosas Que se hacían antes Para enamorar Que hoy Ya nadie las hace Yo ya no veo mucha gente Que lleve serenata No, porque muchas Tenemos miedo ¿Pero miedo a qué? De que hagas todo eso Nomás Voy a caer Que se nos pendejo O sea Hay mucha gente Que inclusive Yo creo que Prepara hasta Para declararse Se prepara Y las rosas ¿Qué te hicieron? Me dejó ¿Por qué le engañé? ¿Pero por qué te dejó? ¿Qué? ¿Por qué le engañan? Ah, también pesadeas No, yo no le engañé Eso pensaría Es que fue mi ex A mi casa Y Pero ¿Por qué tal loca? Una ex Yo tengo Loca Sin copa Tengo puta Llego a mi casa ¿No quieres acá? No, dicen Tengo un pedo Tengo una foto De mi casa Y la mandó A mi novia Verde Adiós Vaya bien Ya vemos serenata Dí cartas Muchachos Todos los días Una carta Yo soy lindo Cuando quiero Despertaba ¿Qué es? Media El tipo Es un médico Calla su coca Muchachos Ya encontrar Nemo Cerco Del piso No, no, no Tengo un toque Con la suciedad En mis manos O en cosas Maya hace rato Que no quiero Ni mirar El micrófono Muchachos No hay nada No hay grasa No, no, no Suelta No hay No hay Chao Es el polvo De la piso El brillo El brillo Polvo de la piso El brillo Si hace rato Si, si, si A ver 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 Pero de mera Cangreja Antigua Celos absurdos Cangreja Antigua Y te podría yo mencionar Muchos compañeros Así igualito De Tabo no vas a hablar ¿De qué? ¿De qué? Que de Tabo no va a hablar ¿Por qué? En lo que volvió a decir ¿De Tabo? No De Tabo Saludos Tabito ¿Por qué este es Tox que hayan? No Octavio Locas antiguas Niñas Ay locas antiguas Ay que horror Con la Albert Como la Albert Claro La Albert La Albert Cocinero Cocinero de Canacín Desde que he llegado Yo me decía Eh Amor va a sacar Tus palomitas Pero por supuesto Le digo Te tocó de chico No No quería que yo Los venda Muchachos Y la licha Ay con su lunar Todavía le quiero Esté Todavía le quiero Esté Porque le gusta la punta Se han vuelto muy groseros Pero por culpa de ustedes Nosotros no éramos así Tú lo has dicho Por eso A los chetos ya los invitan A los Yucatán expone Ustedes no Saludos a los chetos Los amo Es el de Ya Oye yo un día voy a hacer una fiesta Pero He querido hacer una fiesta Pero creo que no sería muy buena idea Fiesta de quieto Con todos los herreras Chao ¿Y por qué no sería buena idea? Niño Muchacho Pero no Los Álvarez Herrera No no Herrera Herrera Sí Herrera Sí Ahí te invitamos Igual sí Igual sí No es del linaje Ah sí Es Herrera Es Herrera Avísame Avísame Ahí voy a estar Me imagino Tú vas a ser el primero en llegar No sé que vas a ser el primero en llegar Pero si llega Vas a ser el primero en irse Eso sí te lo puedo asegurar Es esperanza ¿De qué tú? ¿De que todos se vuelvan a unir? Pues era mi sueño ¡Ana chingada tu madre de ida y vuelta! Oye me estoy contando que era mi sueño antes Que algún día Así como en el paraíso Como tenemos todos así Leones humanos juntos sin comerse No va a pasar jamás No se puede Mira una vez se hizo un intento hace poco Y resultó fallido No 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 aparte No ese sí fue peor Ese fue Ese fue un cuate Madre puta viejo Muchacho Chao Qué bonito Qué bonito Qué padre Qué padre experiencia Pues No no Tú sí estás medio tencito Yo no Pues yo me iba con todos En ese momento Ahí está ya Luego la mitad ya lo llevo No saludo No yo sí lo quiero Saludos a Pipis Con mucho cariño ¿Quién es Pipis? Pipis mi primo El de la pelada de chongo ¿Verdad chico? Ese ¿Tú lo quieres? Sí lo quieres Tú igual ¿verdad? No Oye Usted me ha sido muy sincero Obvio sí Pero No Te cagaste ¿Tú lo quieres? Oye que Igual el que ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres o no lo quieres? Pues no Me dice cosas ¿Sí o no? ¿Lo quieres? ¿Por qué me dice cosas? ¿Lo que pasa? Estoy muy nervioso El silencio Dije no que me dice cosas Y pues vamos ¿Qué cosa te parece? Está loco No te afecte nada Te iba a afectar Es que cada quien sabe ¿Qué es? ¿Qué tiene? Y ya hay punto El problema está en... Es que si no tienes talento Tienes que admitirlo El problema está en que... Deja tu celular Ay niño Él va a tirar tu celular Neta Bueno que están despeñados Ya viste cómo está su celular Lleno de sebo De polvo De... Es polvo de pizza No, no Ve la pantalla Ve la pantalla Es el que compró El pizza La garra tú El pizza Ve la pantalla Ve la pantalla La neta Sí es así No, yo sí soy No, sí es una señora Tiene así Come alitas con cubiertos Con cubiertos Como señora Ya lo vi wey ¿Por qué está así tú? Están pringados de semen Esa madre ¿Por qué está así? ¿Cómo? Así como Tiene... Tiene... Huellas Ah, hay que comerlo Juego 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 Está bien Juego 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 Y te rascas tu pichón Y lo puedes Cagar El copito de nieve Cagas Cuando cagas Si todo el mundo Lo cagamos El celular Si está lleno de aire De mierda Pero la agarras Y comes Ah no Pero te lava las manos Se quita la mierda Se queda para siempre En tus manos Mano No sé cómo te la hablas Mano Muchacho Amigo que te laves Con el escudo Amigo que te laves Con el escudo O sabes De tu casa Y vas a decir Mano Lave mis manos ¿No? Ya viste cuando rascas Y huele tu mano No se puede rascar Nada Si no puede Huele tu mano Y aunque no estés viendo Ahora tú buscas El momento Cuando estaba chico En la vez Estaba chico Mi mamá fui al cine Con mi mamá Y digo Hoy tengo algo en mi culito Pásame Así Mano Lijada Más todo el cine La mantequilla ¿Qué hiciste? Más Mi culito Les digo Mine el cine Era yo de caldo Mi culo Le hice Así lo que estaba Minas Mi culito Irving ¿Qué hiciste? Remolio la pasta Guayaba Oye tu mano No 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 Estás piteado Cabrón No Imagínate Mala mantequilla Ese macho Es que me vas a hacer Tu traga Con lo peces así Como que me vas a sentir Como que Como que Como que está mojadito Está mojadito Esta madre Esa madre Cuando lo huela Está más fuerte Que la pelota La mierda Esa madre Chao Si Verá Como que Cuando Se concentra Todas las cosas En los olíos Y todos Sí Todos Madre Es que ser Ese Huelas Como ver No No Llegas Brazos No Llega mi mano Rascas No Llega su puña Sin inclinarse Lo rascas No Es que la neta Él así se rascas Se culo Yo Yo no llego Para poner mis calcetines Así normal Todo corto Tiene una técnica Para poner No No Agarra tu pantalón Y alzas tu pie Ah Así es la jugadera Está El palo Está Jala Es que es la técnica Jala Así Y ya Queda Así Y Si no No hay forma Y Alza Así Alza Ya lo viste Una vez Estábamos En un Vamos a grabar Unas cosas De televisión Y De repente En el camerino Y Ah Voy a poner mis calcetines Y agarra este peluso Por Dios Trepa su pie Como en el lavabo De manos Así Jura su puta madre Y así Y así Y se pone Tus calcetines Viene Yo con el voy a poner Así Pero no Ni a la mitad De mi piel Y al alto Estaba René En el centro Y lo piqué Sacar Y el tío Tú solo eres Trabajador Me dice Pero estaba en chanclas Y en pantalón Azul Se subió Chavo ¿Qué vas? Ahora dice No fui contigo Me dice Vamos Llegamos ¿Cómo la voy a ir Pien? Me dice Subió su pie Y en el lavabo Del atro El cabrón Me abre su net Y me dice Marga Ve tu cuate ¿Qué hizo? Trabajo negro Mami Cabrón Marga Qué clase Subió el lavabo Se con jabón De palimiro Y a la gente Se lo pehía Tu mayordó ¿Verdó? Tu mayordó ¿Verdó? 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 La boca negra Todo el lodo De su pie Creo que había llovido Estaban en chanclas A él no le importa A él no le importa Qué horror Dios mío Pero está bien Es natural ¿Natural? Bueno Más que No, no, no Más que la neta Yo creo que sí De verdad Cada día me Estoy más Más este ¿Cómo se dice? Ah Consciente No, no, no De que sí creo que debí nacer En 1910 O 1920 Tú Estás muy desencorizado No, no, neta Si hay muchas cosas De la actualidad Que no, no, no No, no No van conmigo No, neta Es de gran Con un dedo Y aquí es que no Es así Sí, porque no veo Es que A ver Con un dedo Instálame En Whatsapp Más ¿Cómo me puede achar? Toma la foto ¿Cómo se hace el reel? ¿Cómo se hace el reel? ¿Cómo lo sube? ¿Cómo vibra la cámara? Más ya no lo voy a poner Yo no sé ¿Qué es esa historia? Ya no le voy a poner A preguntar nada ¿Qué es esa historia? Bueno Déjate Hay entrevista La verdad Gracias a ir Aprender las historias Que lo diga ¿Qué es esa historia? ¿Qué van amigos? Bueno Por ti aprendí De las historias Y de voltear la cámara ¿Y el güey? ¿A usted no? Sí, pues no Tú Yo estoy diciendo Pero lo que Fernando me enseñó Es que Porque le decía Pero una ¿Cómo haces tus historias? Que estoy viendo Que estás grabando Y el zoom Y de acercas Y yo Con el dedo Yo no lo sabía Ayer apenas lo supo El iPhone más caro Tienes 50 ¿Quién sabe que lo quieren? El iPhone más caro ¿Tienes muchachos? ¿Cuánto usará su iPhone? Como un 5% ¿Verdad? No, eso es lo de mis fotos Niños Solo para hablar No, no, no No se ha hablado de la capacidad Yo no tenía nada que ver La capacidad De hecho iPhone Tiene capacidad Para tener Muchas fotos Lo que le sacas De provecho A tu iPhone No tiene tanta Tiene más Anda a pañarte Peña Lana Ve cuántas fotos Tengo 44 mil fotos Dios Porque eso es broma No es broma Y ve cuántos videos tengo De un tera De esa madre 4 mil 152 videos Oye 41 mil fotos Pues es que hay niveles Pero ni los fotógrafos Tienen tantas fotos Es un chapa ¿Y sabrán? ¿Qué fotos? Ah, y no Es un ejemplo Y sabes qué Y sí sabes Qué fotos tiene Porque de repente Vamos a alguna reunión Y dice Ah, espérate Te voy a mostrar una foto ¿Cuál es la vida? Tres días Tres días Tres días Imagínate Que te hagan a llorar El chiquimiao Así, papá Muchacho A mí me empiezas a buscar La foto El cual de 4 mil Dios Pero es que No, no, no Es que sí No, pero Sí tiene mucha cabeza Del iPhone No, pero la neta O sea, hay un montón Pero eso sí A mí me ha dado alegría Yo nunca me he dado Tiene preguntar O no sé Hacer algo ¿Pregunto qué? Tiene último iPhone Y apenas descubrió Que ayer existía El Nintendo Grato No, no, no Yo tuve Atari Desde Atari Nintendo Desde Game Boy Se llamaba el primero, ¿no? Atari No, no Este Family Foot Se llamaba el primer videojuego Luego Atari Que era solo el de la Pelotita que rebotaba Como un pinball Ah, sí Como un pinball ¿No existías en ese No Estabas en el huevo izquierdo Tuvo a pagar Atari El Atari Después fue el Atari El que era Pac-Man El Frogger El Nintendo Salió primero Nintendo Luego Super Nintendo Y luego Nintendo 64 Bueno, hoy en día Por ejemplo El Xbox Ay, me Ay Creo que Tal vez Tres, cuatro juegos Son los que hago Los demás Me dan flojera Porque Hace su movimiento Y sale una ventana Léen Ah, chicas Voy a estar leyendo Mamá Vas a jugar A leer instrucciones Yo solo compré Mi Xbox No te gusta por videojuegos Vas a jugar A leer instrucciones Yo tampoco Jugar un chingo Cada uno Yo también Yo también Pero que jugabas Este Nintendo Pero mi papá Un día me quitó Mi Nintendo Porque me castigó Y chingó A su Después volví a jugar FIFA Pero después Yo en un momento Que ya no me gustaba Jugar esa Y dejé de jugar Mi hermanito Al lado de mí Dormía Tenía esto Esto Otro Todo tipo de videojuegos Y de consolas En la vida Agarré Esa puta madre Para jugar con él Lo único que me gustó Fue la guitarra De Guitar Hero Yo hace poco Que estaba viendo Tiktok Y videos de GTA Se dan re así Ya compré Esa madre Pero por ejemplo Y se me olvidó Que iba a decir Y se me olvidó Se fue el wifi Se fue el wifi Se fue el wifi Yo me acordé Que mi mamá Mamá me me jodía Guay Como se te puede borrar la venta Mis cuantos Tenían Xbox No Playstation El uno Están saliendo Le digan Mami ¿Cómo es un Playstation? Está bien Llega Navidad Te digan Mis cuantas Todos los cuantos Vengan a mi casa Es que tienes abierto Tu disco Vamos a comprar Le digo Vamos a mi casa Vengan a mi casa Le digo Vamos a jugar Playstation De verdad Si ya lo voy a traer Santa Le dice Llega a mi casa Llega mi mamá Con una cajota De ahí está el Playstation No hablo Poli extension El de Mario Bros En el mercado El que dice 2500 juegos El es yo 50 pesos Son 5 juegos Que se repite La plata es pasada Eso te pudo comprar No no es cierto No como no No es cierto Es como el Y a tus hermanitos Le dieron mejores cosas Que a ti No Si Dígan A mí me voy a comprar No me voy a comprar Igual Antes de comprar El Max Steel Me trae a Asher Mam En ese El Xbox Creo que fue De los primeros Que salieron así Con un montón De Como de soldados Y no sé qué Esto Ya 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 Ahora sí Ya está Broger Pac-Man Luego Contra Super Contra Metal Slum Mon Patron Mon Patron Mon Patron Don King Kong Como cual Sobre todo De estudiante El Don King Kong Más El King Kong Muchacho No de risa Vámonos Niño Vas a estar Tóxica ¿Por qué Celas André Por ese Pobre muchacho? Otra vez André No André ¿Por qué Celas Por ese Pobre muchacho? Córtale Gracias Hasta la próxima Vaya bien Vámonos que ya vino tu otro productor Vamos ¿Qué hay Ín Vámonos que ya vino tu otro